Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros, las canciones trabajadores de mi patria tengo fe en Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tendrá en fuerza. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva China! 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 ¡Gracias!